Me fui a la cocina a tomar el té y una hormiguita me picó el pie Yo me sacudía, sacudía, sacudía y esa hormiguita se subía, se subía Me fui a la sala a tocar el piano y una hormiguita me picó la mano Yo me sacudía, sacudía, sacudía y esa hormiguita se subía, se subía Me fui al baño a hacer pipí y una hormiguita me picó aquí Yo me sacudía, sacudía, sacudía y esa hormiguita se subía, se subía Me fui a la cocina a tomar el té y una hormiguita me picó el pie Yo me sacudía, sacudía, sacudía y esa hormiguita se subía, se subía Me fui a la sala a tocar el piano y una hormiguita me picó la mano Yo me sacudía, sacudía, sacudía y esa hormiguita se subía, se subía Me fui al baño a hacer pipí y una hormiguita me picó aquí Yo me sacudía, sacudía, sacudía y esa hormiguita se subía, se subía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!